de COVID, el bendecir la ceniza e imponer la cruz de ceniza a los fieles solamente haciendo la fórmula general. ¿Cómo sería esto? Pues dentro de la misa, como siempre, se bendice la ceniza y al terminar la bendición se hace la procesión donde se forman y solamente se hace una vez la fórmula arrepientes y creen en el evangelio, luego de serote se pone el cubrebocas y baja a imponer la ceniza sobre la cabeza de la persona. Esto ya algunos han utilizado esta fórmula de imponer la ceniza y muchos solicitan que se les ponga en la frente. Sin embargo, el cambio radica en ponérsela sobre la cabeza de la persona. Finalmente es el signo del cambio, del arrepentimiento, del comenzar un proceso de vida nueva y de ascesis como lo es el tiempo muy propicio de la cuaresma.